Agapado por tu mundo, aguantame de tus mentiras Todas las hipócritas de mierda, suprimos con tu existencia Malares que no respetan, básica diferencial Entre la cultura, entre la creencia Relígiones, negras, críticos, insamino e invisibles Para azurdo, para sentirte especial Hay en tu mundo y me lo hagas Descubrirá, lugar existencia